Naces de embriaga de ir a por el que dirán Ni que vas a costar nada y lloras que no puedes más ¿Por qué? Me gritas ¿Por qué? ¿Por qué? Y me empiezo a preguntar Si la respuesta te valdrá Culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada por qué Culpable de quererte tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón De no saber cuál fue mi error Culpable de seguir tratando de calmar tu voz